Hola, ¿qué tal? Soy Mololo, cazafantasmag. Ghostbusters, more than meets the eye. Estoy aquí a punto de entrar por 700... 700 a la vez. Eso es el trozo 700, no a la vez 700. Por 700 a la vez estoy a punto de entrar en la pelea más pesada e impusta. Ellos están ahí discutiendo, ¿no? Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ya. Venga, ya. Angelitos. Angelito de mía. No. Cuatro angelitos. Viene a mi cama. Venga, Rae. Venga, Ray. Despiértame, gracias. Quítate de en medio, por Dios. ¿Sobrevive? ¡Ah, imbécil! Despierta. ¿Dónde hay otro angelito? Allí arriba están todos. Fuera, a la mierda. Otro. A la mierda. Otro. A la mierda. Otro. Refrescate, equipo de protones de mierda. Au, 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 au. Despiértame, no te mueras. Por tu padre no te mueras ahora. Fracaso. Vale, llevo así diez veces ya. Diez veces llevo así ya. Y cada vez tengo que tragarme toda la charla del principio otra vez. Lo cual es injusto. Y cruel. La gente es mala gente. Mala gente. Mala gente. ¿Qué te iba a decir? Tu padre. Me voy a quedar aquí. Desde aquí lo voy a hacer todo. Aquí tengo ángulo para ver los libros y para ver los angelitos. ¿No? Yo creo. Yo creo que aquí cuanto menos me mueva o en esta esquina me voy a quedar. Están los angelitos están ahí mismos. Ya, pero luego se echan a volar y se suben allá arriba. Venga, que ya vienen, que ya vienen. Au. Cago en diez. Empezamos bien, ¿eh? Gracias. Vale, los libritos. Ahora, angelito de mierda. Un angelito de mierda. Otro angelito de mierda. Venga. Otro angelito de mierda. Au. Otro angelito de mierda. Libro. Muerto. Y ahora le matan a él según viene a ayudarme. Los libros. Y entonces nos ganan. Eso, tú a los libros y yo a los angelitos. Venga. Otro angelito. Otro angelito. ¿Más angelitos? ¿Más libros? No, sí, queda alguien. Ahí arriba. ¿Más angelitos? Sí, queda otro angelito. Resucítame por tu... No te mueras por tu padre. ¿Dónde está el angelito de mierda? Allí. Muérete. Otro. Creo que da uno. Anda, coño. Ya sé cómo lo voy a hacer. Ya sé cómo lo voy a hacer. Otro angelito. ¿Dónde? Lo que tengo que hacer es currarle a los angelitos contra la mierda de la puerta. Resucítame. Resucítame. Corre. Antes de que te maten a ti. La mierda. Ala. Allá vamos de nuevo. Pero realmente vamos a asegurarnos de que no queda aquí ni un moco. No vayan a estar saliendo de aquí los libritos. Venga. No me vas a ayudar, ¿verdad? Bueno, aquí ya no queda nada de tamaño suficiente como para hacer un portal. Así que nos volvemos para arriba, venga. Ahora voy a intentar verles desde otro lado. Hey, over here, a little help. Yo, a little help. He probado todo. Este metal es psicónicamente encargado, rendiendo efectivamente indestructible. Uh-huh. Bueno, en una situación tan extrema, supongo que es posible que causarle un arroba, pero no creo que nada que tenemos que hacer un problema. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Ray, vosotros veis a esa parte. Venga. A ver, según se entiendan, les agarre los hostios. Y les esquivo así a un. Mira, ahí vienen. Ahí. Venga, no voy a dejar de esquivar. Bichos, bichos. ¿Dónde estás, Ray? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Otra vez. Ahora, despiértame tú. Esto sigue intacto. Nada. Dos. Venga, uno más. ¡Ah! ¡Ya, casi lo tenemos! No, ya está. Ya está. Lo hemos conseguido. ¡Bien! ¡Madre del cielo! Por Dios, guarda, juego. Por tu padre. ¡Somos más! No me lo puedo de creer. Que sí, que sí. A ver. Ah, bueno, perdón. No estoy traduciendo. Agarra la puerta del aparato que lo está diciendo este, que necesita agarrarse las cosas. Ok, bueno. Dime un poco más, solo para ser seguro. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. ¡Hala, seguimos! Menos mal. No sé si es buena idea ir bajo tierra ahora. ¡Venga, Spang! ¡Vamos! ¡Venga, Spang! Si el viaje lo ha divertido. ¿Vamos todos? Sí. ¡Ay! No llevamos el coche. Cuidado, la matriz está volviendo cada vez más inestable. Bueno, por lo menos tenemos la super trampa. Que siempre viene bien. Ese es nuestro siguiente objetivo. ¿Nunca te has sentido observado? A ver, que le demos un tirón a la puerta del mausoleo. Venga. ¡Uy! ¡Moló! ¡Eh! Nos han frito el Ectowann. ¡Mi culpa! ¡Miscalculado! ¡Wilston! ¡Venga, despierta! ¡Ya! ¡Mejor! ¡Está atascado del todo! ¡Ecto 1! Es muy duro, pero le ha volvido mucho. ¿Puedo volver a ponerlo en marcha? Nada. ¡Está para la rastra, chicos! ¡Esto se va a levantar! ¡Tiene toda la pinta! El barrio cada vez está peor, pero hay que seguir adelante. ¡Esto se va a levantar! ¡Pero tenemos que seguir adelante! ¡Pues habrá que ir andando! Algunos hemos ido andando todo el rato. ¡Atentos! ¡Vale! ¡Venga! ¡Esto es fácil! ¡Esto lo dominamos, chicos! ¡Esto lo dominamos! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ya está muerto uno! ¡Me cago en Dios! ¡No le va a despertar nadie, ¿no? ¡Va a tener que ir a buscarle yo, ¿verdad? ¡Venga, sí! ¡Ya voy a salvarte! ¡Ay! ¡Espera! ¡Winston también! ¡Solo quedamos Igon y yo! ¡No me jodas! ¡Ah, bueno! ¡Peter! ¡Peter y Igon y yo quedamos, ¿no? ¡A ver! ¡Ah, sí! ¡Se están despertando mutuamente! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Es la fiesta de los monstruos! ¡Ah, y otro de estos! ¡Por ahí había otro morado, ¿no? ¡Sí! ¡Venga, Peter! ¡Otra vez! ¡No hubierais un segundo, eh! ¿Qué estáis cruzando los rayos sin mí, o qué? ¡A la derecha! ¡Ah! ¡No me va a ayudar nadie, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Ahí dentro, eso, ahí, 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 ahí ¡Que no quiero, que no quiero! ¡Que no quiero ir a comprar el pan! ¡Ahora me vi de muy mal, eh! A ver, los adoradores de Sandor son los importantes, dice ¡Eh! ¡Otro de estos! ¡Ah, señorito, remielos! ¡Toma por tuyo! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ahí, ahí! ¡Venga, venga! ¡Una! ¡Venga! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Una trampa! ¡Eso, eso, eso! ¡Ya está, ya está, chicos! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Wiston, ahora no nos viene bien! ¡Ah! ¡Cámon, su padre! ¡Au! ¡Es que me autonoqueo! ¡Ay! 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 ¡Au! ¡Otra vez ahí, ahí! ¡Ay dentro, ahí dentro, ahí dentro! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Otro, venga! ¡Colo queda uno, chicos! Creo que da uno, chicos ¿Dónde está? Ahí Ya está, ya está, ya está Ahí, todo guardado en su cajita Siempre está mucho mejor Mira, ¿qué pasa? Coña, se ha levantado Se ha levantado, se ha levantado ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay terraduras? ¿Qué dices? Coño, cojones ¿Qué es eso? Por el amor de Dios Descarga de choque su debilidad Vale, descarga de choque, ya está Ahí Están muertos todos menos yo ¿Se ha habido la cuenta? Que se despierte alguien, por Dios Por Dios, sobrevivir a alguno Sobrevivir a alguno, por Dios Ya solo queda en Winston y... Mira, Iwan se ha levantado Me ha validado a alguien Gracias, Winston Nada Iwan, por tu padre, sobrevive Resucita a alguien, Iwan Iwan, camino Me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en 10 8 minutos Tenemos Para pasar esta batea Tenemos 8 minutos Y si no, ya entramos La semana que viene Uy, uy, uy Me dan escalofríos Solo de pensar yo Pero ya les tenemos Venga Ah, bueno, vale, vale, vale Si me mandan a los grandes Directamente ¿Qué pasa? A ver, que hay cerraduras Pero ¿Dónde están las llaves? Ay, 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 ay Ya me encuentro mejor Las llaves van a ser Los cerebros de esta gente El cuerno Los cuernos que llevan estos dos Van a ser las Van a ser las llaves De las cerraduras Venga, venga, venga Venga, chicos Primero uno Y luego el otro Por Dios Entre todos podemos Ya le quita el cuerno a uno Venga, venga Venga, venga Aquí ya no tiene cuerno Ahora el otro ¿Dónde están? ¿Dónde estáis los demás? Este no explota, ok Solo queda a Winston Solo queda a Winston Han matado a todos Menos a Winston ¿Estáis bien todos? Sí, están bien todos Están bien todos Solo estaba malo Winston Vale, vale, vale Ahí Y ahora estoy malo yo Ya va, ya va Ya va Vale, no pasa nada Tranquilo Ánimo, tío Ánimo De esta salimos De esta salimos Chicos De esta salimos Fuera, fuera 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 Fuera, fuera, fuera ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Hemos ganado? Dime que hemos ganado Solo tengo que poner las llaves en su sitio, ¿no? Ya está Muy bien, chicos Ya he salvado al mundo No, no, ahora vamos a luchar a muerte contra el Shando Un poco menos, un poco entre a Gozer Este equipo sabe tocar, sin duda Qué emocionante Y algo arriesgado Vale, ¿ahora qué? Olé, olé Voy a cortar aquí Bueno, cuando se acabe el vídeo Espera, esa es Elisa Y Peck Podemos tirarle un rayito a Peck Solo uno, no se va a enterar nadie No podemos, Peter Todo indica que Penn ha sido utilizado Ella mismo lo habría dicho mejor Es el alcalde No, Rey No lo es Es Aebo, Shandor Cuando le cerramos la mandala Antes de poder cargarse del todo Sacó nuestros fantasmas de la unidad de contención Como fuente de energía alternativa Bien Y luego dicen que es usted el más tonto Espera ¿Quién dice eso? Todo el mundo ¿Qué tiene que ver con la chica? Secuestrarme era necesario Para adoptar mi forma de destructor Necesito sangre Mi sangre ¿Y qué hay de Gozer? No creo todo esto para él Así es, pero me falló dos veces No me explico cómo le pusieron el destructor En fin, que me puse a pensar ¿Por qué adorar a un dios Cuando puedes convertirte en uno? ¿Qué haces? Date por moqueado Bueno, señores y señores Batalla contra Ivo Shandor En el próximo capítulo Porque quedan tres minutos Vamos a hacer un ademán Ahí está Voy a Te voy a leer con mi lector de fantasmas Ivo Shandor Ivo Shandor El colisionador mesiónico Mesónico Eso es a porrazos, ¿no? Colisionador mesiónico es a porrazos Espera Aunque la historia de sus comienzos Es problemática y abierta a debate Se sabe que Ivo Shandor Fue un médico que realizó Muchas operaciones quirúrgicas innecesarias Y un arquitecto de renombre Después de la Primera Guerra Mundial Decidió que la sociedad Estaba demasiado enferma para sobrevivir Y el 6 de junio de 1920 Fundó una sociedad secreta De discípulos de Gouser Que llegó a tener casi mil seguidores Dedicados a hacer llegar el fin del mundo Ahora se sabe que Shandor Y sus seguidores investigaron en profundidad Las ciencias paranormales Especialmente en los campos del preapocalipsis Y la hibridología de ectoplasmas Durante ese tiempo Parece que Shandor Hizo también contactos serios Dentro del panteón gouseriano Porque tras su muerte Ha sufrido una completa transformación Y se ha convertido en un líder gouseriano Hemos quedado que a porrazos, ¿no? Espérate Está recibiendo energía de los cuernacos estos ¿Cómo me los cae? Elimina el escudo protector de Shandor A ver, venga Creo que me he cargado un poco Uno No, se abre Sí, no A ver No Juraos entre vosotros Que yo estoy aquí destruyendo el escudo O algo Creo Creo que estoy destruyendo el escudo No, 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 no Esto no se vale, ¿eh? Ay, ahora sí que sí Me he cargado un cristalico Me tengo que cargar los cristalicos Venga, muchas gracias por los vídeos monetes Suscribiros al canal Darles me gusta Comentar Sobre todo por comentar AsomorosaPatreon.com Para bajaros mis mp3 Y darle me gusta Eso ya lo he dicho Y ya está Chao, gracias monete Hasta luego